Pero nadie, acuérdate, Almeida, el ataque de nervios que le dio cuando le quitaron la plusvalía. Perfectamente podría haber dicho, pues vamos, seamos liberales y devolvamos el dinero. Y no lo hizo, pues vamos. Y encima estaba nerviosísimo, que le quitaban 300 millones. Bueno, pues el problema de que el trasfondo de esto es la pasión que tiene Sánchez por el Estado. Sánchez es un estatista brutal. ¿Por qué? Porque nunca, porque es el primer trabajo que ha tenido en su vida. La primera gestión pública que ha hecho en su vida Sánchez es someternos a su presidencia del gobierno. Entonces él todavía piensa, ahí aislado en la Moncloa, que pone el impuesto de patrimonio y salva el país de la que viene encima. Entonces, bueno, tiene las cuentas del Estado absolutamente depauperadas. No ha llegado todavía a los 400, casi 20 mil millones de Rajoy, pero va galopando hacia ellos con casi 300 mil millones más de deuda pública. Entonces, en todo este, con estas cifras tan brutales, generar 20, 15, 30, Juan Carlos, lo que quieras. Es que estamos hablando de, el problema es mucho más grande, la que se les viene encima es brutal. Suben los tipos de interés y los 20 mil millones, esos se deshacen. Creo que estamos hablando de... Por la deuda. Por la deuda.